Con el permiso de ustedes, voy a cantar un bolero, ya casi los boleros de acá no se oyen. Los digo, my favorite boleros, que siempre me ha gustado. Un bolero que lleva por nombre, sabor a mi, y goza algo así, más o menos. Tanto tiempo disfrutamos, de ese amor nuestras almas se acercaron. Tanto así, que yo guardo tu calor, te lo llevas tú también. Sabor a mi Si negaras mi presencia, en tu mirar bastaría para adorarte, y confesar tanta vida yo de ti, pero llevas tú también. Sabor a mi No pretendo Ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años O mucho más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero sí sé que como allá En tu boca lleva allá Sabor a mi Sabor a mi